... Menuditis, dícese de una repentina, contagiosa e incurable condición humana que producía síntomas de descontrol, pérdida de la conciencia, euforia e histeria colectiva y que se detectó por primera vez en 1980. Menuderas, dícese de aquellas mujeres jóvenes afectadas con menuditis. Otros síntomas, asistían a todos los conciertos de menudo que podían y no dejaban de emitir alaridos, llorar y hasta desmayarse con solo verlos o oírlos cantar. No se perdían ni un episodio de sus presentaciones en televisión, no dejaban de sintonizar ningún capítulo de las telenovelas que protagonizaban y veían sus películas hasta memorizar todas las escenas. Cortaban todas las fotos que se publicaban de ellos y compraban todos los pósters, autografiados o no, que salían a la venta. Se inscribían en todos los clubes de fans que surgían y les escribían centenares de cartas. Sabían todos los datos de su menudo favorito, es decir, la fecha de su nacimiento, estatura, color de ojos, hobby o cualquier otra información importante. Adquirían cualquier artículo que llevara su logo o su nombre, memorizaban las letras de sus canciones y se aprendían todas sus coreografías. Y por último, hubieran dado casi hasta la vida por estar unos minutos frente a sus ídolos, hablarles, tocarlos y conocerlos personalmente. La menuditis, la menudomanía, las menuderas, los casi 40 discos que grabaron, la moda que crearon y los 33 integrantes que pasaron por la banda provocaron un fenómeno, un extraordinario fenómeno mundial llamado menudo. Esta es su irrepetible historia. En 1977, en el viejo San Juan de Puerto Rico, el productor panameño Edgardo Díaz creó un nuevo quinteto vocal integrado exclusivamente por niños y adolescentes. La idea no era nueva. Díaz se había inspirado en los Jackson Five, el exitoso grupo norteamericano de los 70 en el que brillaba un niño llamado Michael Jackson. Los primeros integrantes fueron dos grupos de hermanos, Carlos, Oscar y Ricky Meléndez y Fernando y Neftaliz Salaberry, todos puertorriqueños que andaban entre los 10 y los 13 años. Según la leyenda, el nombre del grupo surgió cuando una tarde la hermana de Díaz entró al lugar donde estaban ensayando y exclamó ¿Cuánto menudo hay aquí? La frase pegó y desde entonces la banda se llamó Menudo. Si esto hubiese ocurrido en el Perú, ella probablemente hubiera usado el término chiquillo, chibolo o mocoso y así habrían sido bautizados. Una de las características de Menudo era que cuando los integrantes cumplían 16 años, tenían que retirarse del grupo, por eso en 1981 surgió la segunda formación de la banda integrada por Ricky Meléndez, el único sobreviviente de los 70 y los nuevos René Farred, Johnny Lozada, Sadio Serbia y el estadounidense Miguel Cancel. Fueron ellos cinco los que convirtieron al grupo en un suceso continental. Su fama internacional comenzó a forjarse en Venezuela, pero fue el Perú el país que los consagró. Tras su primera llegada en 1980, Menudo actuó en el Coliseo Amauta, el escenario más grande e importante de la época, ante más de 10.000 espectadores. El suceso fue tan grande, desproporcionado y monumental, que Eduardo Díaz, cansado de las largas esperas en los aeropuertos y de tener que exponer varias horas a sus muchachos en vuelos comerciales al lado de impertinentes fanáticos, de infatigables reporteros e inoportunas miradas de desconocidos, compró un avión que antes había pertenecido al expresidente norteamericano Richard Nixon y al recordado Shah de Irán en un millón doscientos mil dólares. Se trataba sin duda de algo absolutamente inusual en aquellos años. El avión, para mayores datos, tenía grabado el nombre de Menudo a ambos lados de la nave. En el libro sobre Menudo, escrito en 1999 por la periodista puertorriqueña Damaris Martínez Ruiz, se reseñan algunos sucesos que revelan el grado de menuditis que se vivió en este continente. A comienzos de los 80, la presidenta y dos integrantes del club de fans de Menudo en Medellín fueron apresadas por golpear a unos comentaristas que habían menospreciado la música de la banda. En junio del 83, ante la llegada de Menudo a Nueva York, el diario The New York Post relató que no se producía una histeria juvenil semejante en las ciudades de 1964, cuando los Beatles llegaron a los Estados Unidos. Y en marzo del 85, en Brasil, se tomaron las mismas medidas de seguridad que cuando arribó el Papa Juan Pablo II años antes. Eso no impidió que dos muchachas murieran atrapadas en la entrada del Estadio Vasco da Gama. A todo eso, se le llamaba en Norteamérica Spanish Vilmania, es decir, Vilmania Hispana. La fama del grupo comenzó a generar nuevos proyectos. En Puerto Rico surgió un programa de televisión llamado La Gente Joven de Menudo, posteriormente Menudo Manía, que estuvo ocho años en el aire. En Venezuela, Radio Caracas Televisión produjo una miniserie titulada Quiero Ser, que constaba de 15 capítulos. Y en ese mismo país, se grabó la telenovela Es por Amor y se filmó Menudo la película. Pues déjeme decir una cosa. La última vez que yo me imaginé algo, todo comenzó con un tremendo... Estas imágenes fueron registradas en agosto de 1981, durante la segunda visita de Menudo al Perú. Aquí vemos como las fans de Menudo, desbordadas por la euforia, invadieron la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez y suspendieron el tránsito aéreo en Lima durante horas. Aquella vez no se presentaron en el Amauta, sino en el Estadio Nacional ante 25.000 personas. Y su actuación fue transmitida en vivo y en directo en Venezuela. Eran días muy movidos para los menudo. René fue reemplazado por Charlie Masó. Tuvieron que abandonar sus estudios secundarios y contratar clases particulares. Y en el 83 actuaron en el Estadio Azteca, en el Distrito Federal de México, ante 105.000 personas. En esos días en Puerto Rico, el quinteto filmó su segunda película, Una aventura, llamada a menudo. La aventura ha comenzado, no se sabe qué va a pasar. Una verdadera película. Ese mismo año, el neoyorquino Ray Reyes reemplazó a Xavier Servia y Roy Rosselló a Miguel Cancel. Y la banda se presentó en dos fechas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, ante 40.000 personas. La llegada del norteamericano Robby Rosa, en reemplazo de Johnny Lozada en el 84, marcó el inicio del máximo esplendor de la banda a nivel internacional. Según los analistas del fenómeno menudo, Robby fue el más completo y el más talentoso de todos los cantantes que pasaron por el grupo. Lo curioso es que él tuvo que audicionar tres veces ante Edgardo Díaz y los productores de la banda antes de ser aceptado. No era fácil ingresar a menudo. Un ejemplo, a lo largo de su historia, ellos se dieron el lujo de descartar a dos actuales figuras de la música contemporánea, Elvis Crespo y Marc Anthony. Con Robby Rosa, Charlie Mazó y Ray Reyes como sus integrantes más destacados, menudo ofreció 10 presentaciones en el mítico Radio City Music Hall de Nueva York ante 60.000 personas. Fue en esos días que el alcalde de la ciudad, Edgar Koch, dijo que los menudo eran más grandes que los Beatles. Tras el cambio de Ricky por Ricky, es decir, la salida del veterano Ricky Meléndez y la llegada del jovencito Ricky Martin en un concierto multitudinario en San Juan de Puerto Rico, menudo enfocó todas sus baterías hacia el mercado norteamericano. Grabaron el tema principal de la película Cannonball Run 2 y lanzaron un larga duración cantado en inglés que contenía el tema If You're Not Here, nueva versión del hit Si Tú No Estás. Paralelamente sus fronteras se ampliaron enormemente, tocaron en Europa y Asia ante públicos multitudinarios, fueron nombrados embajadores internacionales de la UNICEF y fueron invitados a la ceremonia del Grammy. Ellos le entregaron a Michael Jackson una de las ocho estatuillas que el rey del pop obtuvo esa noche. El fenómeno provocado por los menudo a nivel mundial era inexplicable para los críticos. Se trataba, según ellos, de un grupo de chicos poco agraciados, nada originales, que se vestían de manera huachafa y que cantaban música mediocre plagada de baladas azucaradas. Pese a eso, siguieron haciendo giras por lugares tan diversos como Filipinas, Australia y Japón, grabando en inglés, portugués e italiano y firmaron un millonario contrato publicitario con la Pepsi. Hasta entonces, el único latino que había sido convocado por una gran compañía transnacional era Julio Iglesias. A la vez, formaron parte del grupo de cantantes latinos que grabó el tema Cantaré Cantarás, una contribución a los pobres del África semejante a We Are The World en los Estados Unidos. Para entonces, los ensayos, las presentaciones en TV, las visitas promocionales, las entrevistas, las sesiones fotográficas, las grabaciones, los conciertos, el asedio de las fans y los extenuantes viajes les pasarían a la factura. Empezaron a tener muchos roces entre ellos debido a la gran presión económica y a la enorme cantidad de trabajo que había alrededor suyo. Rey Reyes dejó su lugar a Raymond Acevedo y después Roy Rosselló sería reemplazado por Sergio Blas. Nosotros en realidad estábamos trabajando mucho. Nosotros como jóvenes tuvimos que madurar muy rápido porque estábamos lidiando con personas adultas todo el tiempo. La crisis interna comenzó tras la grabación de la telenovela Por Siempre Amigos en Argentina y la partida de Charlie Masó y Robbie Rosa. Cambiaron su imagen radicalmente. La compañía discográfica recibió el contrato con ellos y tras declararse en quiebra, Edgardo Díaz vendió los derechos de la banda. Evidentemente todo empeoró en noviembre del 90 cuando en uno de sus viajes la policía de Miami encontró marihuana en las maletas de dos menudos, Rubén Gómez y Sergio González. Ambos fueron encarcelados y liberados tras algunas horas, pero el caso ya había provocado una enorme decepción entre sus fans y la preocupación de sus padres. En medio del escándalo en abril del 91, cuatro integrantes decidieron apartarse del grupo y unos días después los padres de dos de ellos y un comerciante vinculado a la banda denunciaron que nueve de los muchachos que hasta entonces pasaron por menudo habían sido acosados sexualmente por tres personas. El mánager Edgardo Díaz, el abogado Orlando López y el propietario de los derechos de la banda José Jiménez. Los testigos decían que en los castings y durante las giras internacionales los adolescentes habían sido manoseados, hostigados y hasta violados por ellos. Entre los menudos que aceptaron haber sufrido acoso sexual estaban Raymond Acevedo y Ralfi Rodríguez. Fue algo bien desafortunado, una etapa desafortunada, donde yo creo que por razones externas al grupo, personas con intereses personales, hicieron una serie de ataques basados en chismes y comentarios. Yo creo que al paso del tiempo, como yo dije aquel entonces, estaban hablando mal de los mismos integrantes, más que hablar mal de mí, de mis socios. Cuando las aguas se calmaron y Edgardo Díaz decidió que era hora de volver a los escenarios, ya nada sería igual. Incluso en 1994, Minudo cambió su nombre y se transformó en MDO, un grupo que tuvo relativo éxito en el Perú y que aquí provocó una desgracia. En una presentación en nuestro país, el tumulto causó la muerte de una de sus seguidoras. MDO se ha disuelto y se ha reunido varias veces desde fines de los 90. ¡Cuál color, cuál ilusión! ¿Cómo estás? ¡Cuál nada! ¡Cállate, camale, camale, camale! ¡Cállate, camale, camale! ¡Cállate, camale, camale! René, Johnny, Miguel, Ricky y Charlie. Ellos, junto con Rey, se pasearon por toda Latinoamérica, incluyendo el Perú, bajo el nombre de El Reencuentro. Sin duda, el regreso más exitoso y más esperado de los exmenudos hasta la actualidad. La verdad es que cuando planeamos lo del reencuentro, esto era simplemente para darnos un gozo nosotros mismos, volver a hacer algo que habíamos hecho antes y todo salió porque en Puerto Rico hubo un programa de radio que todos fuimos a recordar la música de los 80 y la gente comenzó a llamarnos y a llamarnos y a llamarnos. ¡Cállate, camale, camale, camale! Y qué es actualmente de la vida de los menudos más recordados. Ricky Meléndez tiene hoy 39 años y es abogado. René Farred también tiene 39 y siguió una opaca carrera solista. Johnny Lozada tiene 39 y actualmente es un conocido actor de telenovelas en México y Puerto Rico. Xavier Serbia tiene 38, grabó dos discos de salsa en solitario y actualmente trabaja como asesor financiero. Algunos aún recuerdan sus visitas al Perú a comienzos de los 90 y sus piquitos con Jaime Bailey en su programa ¿Qué hay de nuevo? Miguel Cancel cumple 40 en junio y hoy es miembro del escuadrón policial SWAT en Miami. En el 2004 se perforó el hígado, se fracturó varias costillas y se quebró la mano izquierda en un accidente automovilístico. Charlie Masó tiene 37, ha grabado varios discos como solista, ha sido actor de telenovelas y tiene un programa de turismo en televisión. En el 2005, un juez ordenó arrestarlo por no pasarle la pensión alimenticia a sus hijos. Ray Reyes tiene 37 y es productor musical. Robbie Rosa tiene 36, protagonizó la película Salsa y ha compuesto la mayoría de los éxitos de Ricky Martin, entre ellos Living la Vida Loca. Y ya que hablamos de él, Ricky Martin tiene 35, ha sido actor de teatro y televisión y es sin duda el ex menudo más famoso de toda la historia. Alexis Grullón tiene 30 y está produciendo su primer disco en solitario. Y por último, Abel Talamantez tiene 28 y desde el 2003 forma parte del grupo Cumbia Kings. Para mayores datos, la mayoría de los integrantes de menudo en algún momento de su vida se casaron y tuvieron hijos. La más grande excepción de esa lista es, evidentemente, Ricky Martin. La historia de menudo terminó para siempre. Difícil saberlo. Esta semana, la prensa internacional informó que su historia podría volver a escribirse a partir de este año. El encargado de hacer el casting de los nuevos menudo sería Don Omar. Sí, ese voluminoso cantante que es considerado uno de los reyes del reggaetón. Somos un solo. ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo llegará un buen día? Él se pueda irme con mi patria cartera. En 20 años de carrera, menudo traspuso barreras culturales, saltó las fronteras del idioma, dejó atrás los estereotipos musicales de la época y se convirtió en algo más que una ilusión para cinco generaciones de adolescentes peruanas que hoy, a pesar de que muchas ya están cerca de los 40 años, siguen recordando con nostalgia, con cariño y con una sonrisa en el rostro a esos cinco chiquillos, a esos cinco menudos que algún día fueron lo más importante para ellas. Gracias.